Es tanto acá, güey, la concentración que a veces cuando estás produciendo, güey, se te olvida respirar, carnal. ¿Cómo está ese rollo? Neta, güey. O sea, estás concentrando tanto tu oído, güey, en hacer que el sonido suene perfecto, que te quedas así. Y después dices, oh, qué pedo, güey, te quedas así como que... Neta, güey, o sea, no sé si a alguien más le pase, güey. Bueno, pues la neta, yo sí he sabido a alguien, a otros colegas que les pase acá, pero a veces sucede, güey. O sea, es tanto lo que te concentras que, uh, sabes, así como, qué pedo, güey, qué pasó. O sea, alguien, yo al inicio sí fue como de que, a lo mejor estoy enfermo, qué pedo. Y algún profesor me dijo, güey, así de que no, güey, es que lo que pasa es que a veces te concentras tanto en eso que se te va el rollo, güey. Y no respiras, me dice. O sea, de que quieres que te quede, pues, como debe de la mezcla. Entonces, a veces pasa eso, güey. Está bien raro. La neta, yo creo que no a todos le va a pasar, güey. No creo. Pero, o sea, así pasa, güey, la neta. Tan así te desconectas que... Sí, güey, la neta. Y bueno, yo, la neta, sí soy bien, me clavo más ching en la mezcla y trato de que quede lo mejor posible. Y me ha pasado varias veces, güey. Y estas veces, la neta, sí he trabajado bastante. Sí tengo trabajillos así de afuera y por dentro de mi estudio. Y, pues, no, hombre. La neta, sí me siento explotado por mí mismo porque, pues, a fin de cuentas, pues, todo me cae a mí. Entonces, estoy tratando de trabajar lo más que pueda. Y si le quieren caer al estudio, ánimo. Ahí está. Ahí está en corto. Pero, o sea, esto lo ves como algo... Digo, o sea, sé que siempre lo has tenido bastante tiempo, pues, pero lo mencionas como si ahora fuera más de lo que usualmente era. Es que, la neta, sí, porque cuando yo viva con mis papás, pues, sí le caen a la casa a mis papás y todo. Pero, pues, ahora yo me pago mi renta y ese tipo de cosas. Entonces, tienes que echarle el doble, pues, la neta. Tú lo empezaste a mover más. Sí, la neta, sí estoy trabajando con la gente de afuera, de aquí de Mochis. Entonces, sí estoy dando una llamada. Espérame un poquito. Sí. Ya. Entonces, sí estoy tratando de dar el doble, la neta. O sea, porque, pues, quiero andar bien, pues, la neta, tener mi feriecita y hacer lo que... Aparte, me gusta, la neta, porque tú sí que no, pero, pues, son cosas que... ¿Cuánto tiempo le metes al día, más o menos, ahorita? Ahorita, la neta, güey, no es tanto, güey, pero como te digo, sí desgasta bastante. Ahorita, la neta, sí estoy trabajando más o menos como cinco horas. Y no son corridas tampoco. Son como un evento de una hora y un break de 15 minutos, uno de 20, porque también se desgasta. O sea, a fin de cuentas, es como un músculo, güey, la neta, se desgasta y, pues, está... Y aparte, te mareas, güey, la neta. Yo a veces editando... Me acuerdo que al principio sí era más meticuloso en la producción del sonido. No porque ahora no lo sea, sino que antes cortaba lo que entraba a este micrófono tuyo y al revés, pues. Entonces, era mucho más chinga que me di cuenta que no valía la pena, güey, para el resultado final. Y terminaba mareado, güey. Incluso cuando estoy editándolo o algo así, ya siento que no... Me quiero quitar los audífonos por, ¿sabes? Me he tenido que tomar unas vacaciones de los audífonos solamente, güey. La neta, sí. Porque es despertarte y ponértelos. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo, güey, y la neta... Te va a dar risa, pero yo, güey, cuando me levanto, yo tengo que desayunar para poder mezclar, güey. No puedo mezclar en ayunas, güey. La neta, güey, porque me siento así... O sea, siento que me desgasta demasiado, güey, la neta. O sea, no sé, no sé. La neta, es que yo siento que es eso, pues, la concentración en que quede también la mezcla, que a veces sí es agotador, la neta. Por ejemplo, también en las noches. O sea, yo siento que tengo mis horarios. Si no es en este horario, no puedo mezclar. En las noches, yo sí, así tengo sueño. He tratado de mezclar así como que con huevas, ¿sabes? Pero a pesar de eso, lo trato de hacer bien. Y yo digo, creo que se escucha bien. Y el día siguiente en la mañana lo escucho y... ¿Qué hice, güey? Está inculero esto. Entonces, no suena bien. Entonces, porque no estás concentrado, pues, o sea, ya sea lo que sea que tengas... Si no estás bien, hasta anímicamente, güey, de la neta, no sale la neta. O sea, tienes que sentirte inspirado para que la neta te quede lo mejor posible la mezcla. Sí, imagino que también al principio era complicado el hacerlo sin inspiración, güey. Sí, también. O sea, porque, por ejemplo, yo creo que lo que tú te refieres es, por ejemplo, yo al inicio quería mezclar, pero no sabía cómo quería mezclar, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicártelo. A ver, voy a tratar. O sea, yo quería que algo se escuchara, no sé, una referencia, una canción de un artista que suene top. O sea, y no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo, la verdad. No sabía cómo hacerlo. Entonces, pero yo quería que sonara así. Entonces, es una frustración de no poder al inicio y te cuesta, o sea, aprender a hacer las cosas y... Te dejaba un hambre, ¿no? Sí, la neta, sí. Que te hacía seguir buscando, güey. Sí, la neta. Y fue muy difícil, güey, la neta. Yo tengo poquito que me gustan mis mezclas, güey. ¿Poquito cuánto? Hace como más o menos dos años. O sea, que en realidad digo, no, sí, ahora sí me estoy pasando el ancho. O sea, pero antes no, güey. Yo escuchaba y pasaba un mes y... Oh, al 100 todavía, todavía al 100. Y pasaba, no sé, otro ratillo y ya está, madre, qué, güey, que ahora me quedo. Pero cuando yo me sentía convencido de que yo ya la había dejado súper bien. O sea... ¿No te pasó eso ahorita que subiste los videos de que estabas buscando archivos y encontraste unas mezclas ahí que tenía? Sí, claro. Siempre me pasa. No, ¿por qué me puse? Ah, sí, por lo que te dije, el show de que va a venir a Dan Cruz aquí en Mochis. Por eso. Me puse a buscar, güey, voy a buscar mis beats. O sea, son... Yo tengo rato sin grabar. Bueno, pues te estoy haciendo una maquetita acá que así... Pero pues también quería meter rolillas viejas. Dije, pues voy a meter rolillas viejas al 100. Y me puse a buscar mis beats. No los encontré, güey, pero encontré música de dos plebes. De otras personas. Sí. Y pues me puse a escucharlos. Dije, no, que eres madrecida. Entonces, sí. A los cuantos likes las subes, güey. Echando, pues, ya se aprende. Sí, la neta, sí. Tenía rolas de Vegas, de... Del Quirro, Untero para el Quirro y toda esa gente. Que la neta, güey, son muy buenos, la neta, esos ratitos. Pero pues ya cada quien por su rumbo, ¿no? Y algunos siguen rapeando. Pero no, o sea, la neta... Yo siento que cuando sientes que ya lo tienes así. Que es lo que en realidad buscabas. Y al menos en el ámbito de mezcla. No sabes cuál es la satanitación. Porque después de tanto de que al fin lo tengo, ¿sabes? Entonces, sí es un poco tedioso todo eso, la neta. Pero pues ya que lo tienes, ya te sientes realizado. Y ya no te da miedo trabajarle a un cabrón fuerte, ¿sabes? Porque a mí, la neta, me decían, eh, güey, ¿qué onda? Y si le mezclas a este, güey. La neta, a mí sí me daba miedo agarrar acá mezclillas. Y yo les decía, la neta, güey. Pues la neta, no estoy tan acá. Pero pues si quieres le entro. Y perdí varias oportunidades, la neta, güey. ¿Por el miedo? No por el miedo, pues. Bueno, sí, es miedo. Pero a veces decía yo, creo que... No es por el miedo de que yo al artista no le gustara. Porque yo sabía que iba a llegar a otros lugares. Y a lo mejor decían, esta madre, no sé, se podría escuchar mejor. Porque a lo mejor... Porque sí es cierto, pues. Alguien más le pudo haber trabajado esa canción y pudo haber quedado mejor. Pero a mí me decían y yo decía, no, güey. Porque sé que iba a pasar eso. Pues sé que a lo mejor el artista iba a llegar a otro lugar. Y le iban a decir, oye, güey, ¿sabes qué? Esta madre no se escucha tan chilo. Y yo, la neta, sí le sacaba, güey. Y ahorita ya no. Ya lo que sea. Que venga ya. Pero no te arrepientes de haberle sacado. No, la neta, no. Porque yo siento que todavía... Porque ese tipo de cosas, si te desesperas, a lo mejor el artista... Yo siento que me ha pasado con el Red One, por ejemplo. Que ese vato... Yo sé que ese vato... Yo le grabé varias canciones. Es con P. Un saludo para el rojo. Y yo sé que él me decía, oye, güey. Siento que no suena tan bien. Y yo le decía, este es pendejo, güey. Escucha, es bien chido. Y yo sé que él llegó a otros lugares y le dijeron, eh, güey, esta madre no se escucha tan bien. Cuando yo todavía estaba morro, pues. Y yo sé que ahorita, lo que sea que venga, yo lo saco. Entonces, ese es un caso, la neta. Yo siento que... Yo trato siempre de ser realista con mi trabajo, la neta. Y siento que si lo hubiera hecho muy rápido, se podía... O sea, todo... Varia gente iba a decir, no, este güey, la neta, no le da. Porque... Porque iba a llegar a muchos oídos muy rápido, no estando preparado. Entonces, siento que mejor era con calma. Y él me... Yo siento que él me enseñó eso, pues. Porque sí, después de eso, fue como de que... Fue como... No, no seguí trabajando con él. ¿Quién es rojo te enseñó eso? Ajá. No, o sea, no él, pues. Sino la gente que donde él iba. Y decían, hey, es que a lo mejor esto no se escucha bien. O podría sonar mejor. No se escuchaba mal, pero podría sonar mejor, pues. Entonces, yo siento que... Que de ahí dije, no, creo que me voy a esperar un poco. Y voy a seguir puliendo todo esto. Y ya después, ahora sí, ya la neta, ya... Ya sí me dicen, oye, güey, qué pedo con este vato. O mucha gente me dice, oye, güey, qué onda contigo, güey. ¿Por qué? ¿Cómo le haces? Y pues, fue todo el tiempo la inversión. Porque gasté dinero en cursos y en escuela y... ¿Cuánto le metiste más o menos en feria? La neta, güey, sí. ¿Tienes el cálculo que tienes el dato? Yo digo que sí son unos mínimo unos 70 bolas, güey.